Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado, por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo. Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida, como me duele lo mal que me tratas, yo no sé cuánto soportaré que me trates así. No entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. Posi, posi, ¿sabía que la chocha te quiere? Tú quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida, como me duele lo mal que me tratas, yo no sé cuánto soportaré. No sé que me trates así, no entiendes, que tú eres mi amor, y yo te amo a ti. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y es tuyo mi amor. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más. No mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti, y no hay nadie más.